Si usted ya culminó el módulo número 3 del segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo, ¡le felicitamos! Ahora, a partir del 10 de febrero, podrá recoger su material para el módulo número 4, El líder espiritual y emocionalmente sano, del segundo nivel de la Facultad de la Fe y Liderazgo. Si usted aún no se ha inscrito, la ofrenda para el módulo 4 es de 150 quetzales y usted recibirá el libro de texto Espiritualidad emocionalmente sana, la guía de estudio y el acceso a la plataforma virtual y la app. Inscríbase hoy en los centros de información y en www.fraterticket.com Si usted aún no ha terminado el módulo 1, la estructura de la Biblia, el módulo 2, lo que creemos los cristianos, o el módulo 3, cómo estudiar e interpretar la Biblia, estudie de manera presencial junto a 7 personas más alrededor de una mesa. Se reúnen una vez por semana, pase al centro de información e ingrese sus datos. No debe pagar nada extra por comenzar de nuevo.